¿Qué es la policía nacional? Bueno, tengo que insistir con esto y comienzo mi comentario con la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo, señor director de la policía, tendremos que tenerle paciencia al combate de la delincuencia? ¿Por qué le digo esto? Si bien es cierto, apenas lleva 30 días de su dirección, entendemos y seguimos cada día entendiendo más. Que tenemos convenios bilaterales con otras fuerzas policiales que han tenido casos de éxitos implementados en combatir la delincuencia. Tenemos acuerdos binacionales de cooperación con potencias como Estados Unidos en materia de combatir la delincuencia. Pero sobre todo, mucho antes del presidente, el licenciado, o el presidente Luis Abinader, porque hasta donde sea hay una normativa que indica que no le gusta que le digan licenciado, el presidente Luis Abinader, en su campaña electoral, trajo aquí a Rudolf Gugliani. Rudolf Gugliani fue el mayor, sí, el mayor del alcalde, el mayor de la ciudad de Nueva York, y tuvo la responsabilidad de hacer la conversión del estado de Nueva York, o de la ciudad de Nueva York, la conversión de uno de los países con mayor tasa de criminalidad y robos a mano armada, convertirla a el estado con menos, con menos tasa de lo antes mencionado. El señor Gugliani hizo aquí un estudio a profundidad, donde él hizo un levantamiento por provincias donde se indicaban las mayores tasas de homicidios, las mayores tasas de robos a mano armada y las mayores tasas de reportes diarios de asaltos. Dicho esto, yo aún no comprendo qué tan difícil se le hace a cualquier oficial superior, sin importar el cuerpo castrense al que pertenece, que entiéndase, Fuerzas Armadas o Policía Nacional, en entender que a mayor colaboración tenemos encontrando estrategias para mejorar la seguridad perimetral y la seguridad ciudadana inmediata, más rápido salimos de esto. No podemos tapar el sol con un dedo. Podemos abrir el teléfono ahora, o los teléfonos, nuestra central, y yo le aseguro a usted que de 10 llamadas que recibamos, 6 han sido víctimas de un asalto. Entiendo que el director de la Policía Nacional actual, o el que pase, debe utilizar estos elementos antes mencionados y buscar un consenso y crear un comité donde simplemente un plan de contingencia ante esta criminalidad que nos está arropando. Y que tomen de referencia ese estudio, que bastante caro que salió, no al Estado, le salió a Luis Abinader como candidato presidencial, cabe resaltar, y que ha sido implementado en ciudades como el Distrito Federal. El Distrito Federal ha bajado mucho su trase de criminalidad. Fue implementado en Bogotá. Fue implementado, me parece, en Santiago de Chile. ¿Y por qué aquí no? En un país que goza de todas las facultades necesarias y herramientas para poder implementar este gran plan. Nosotros, desde la cosa pública, esperamos que en un tiempo muy lejano podamos decir, o nos puedan regalar a nosotros, a la ciudadanía, y nosotros ser herramienta de retransmitir estos datos, regalarle a la ciudadanía un descenso favorable, tanto de la tasa de criminalidad, de robo a mano armada, y de reportes diarios de robo.